¡Vamos a 4 minutos! ¡Vamos a 4 minutos! ¡Vamos a 4 minutos! ¡Atención! ¡Aquí viene Fajardo para la primera posición! ¡Ahora Calomario Quinto que la toma con calma para la última recta! ¡Pogotá se viene José Luis Díaz con el número 60! ¡En la tercera posición 4º! ¡Vamos a 4 minutos! 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 ¡Vamos a 4 minutos!